nuevo video, ahora le quiero mostrar como nosotros aquí hacemos un comedero para nuestros pollos vamos a usar este garrafón que es reciclado, vamos a cortarlo por aquí este nos va a servir como base para el comedero de nuestros pollos y vamos a ocupar también esta para aquí echar el alimento o el maíz que vamos a echar entonces yo te invito a que veas mi video hasta el final para que veas como se hace un comedero para pollos bueno amigos ya cortamos la parte de abajo que va a ser la base para que el video no se haga más largo lo hice así más rápido, esta va a ser la parte de abajo ahorita voy a cortar el otro bote para que se ponga en medio para que veas como si se puede reciclar las cosas, si se puede ocupar y y y y y y y Y ya está. Bueno, pues aquí está, amigo, la ventanita que le dejamos. Mira, de aquí va a salir el maíz y esta es su tapadera. Por aquí le vamos a meter el maíz y por aquí va a salir. Y esta es la base. Lo vamos a poner así. Y así va a quedar nuestro comedero para pollos. Y ya está. Pues bueno, amigo, miren, así como está quedando nuestro comedero. Mira, aquí vamos a poner el alimento o el maíz. Se lo vamos a echar aquí y acá pues está la ventanita. Mira, aquí está la ventanita. Aquí le echamos el maíz y por aquí va a salir. Tiene que ser el nivel más arriba para que no se nos tire. Conforme se va acabando, ese maíz va a ir cayendo. Bueno, amigo, ya aquí está el comedero de nuestros pollos. Ya no más nos falta hacer el bebedero. Para el próximo video ya te digo cómo se hace un bebedero. ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, amigo, ya te mostré cómo es ese un comedero para maíz, para pollos. Pues ocupamos unas tijeras, un desarmador para un tornillo y las pinzas. Y pues un garrafón ya que no te sirva, este, que hay que reciclarlo. La parte de abajo como base se puede hacer. Y pues te muestro cómo se hace. Ya aquí tengo estos botes. En el otro video te voy a mostrar cómo hacemos el bebedero para el agua. Es lo mismo, esta sería la base. Y pues el otro sería aquí encima nada más. Y entonces, pues en el próximo video, este, regálenme un like, este, suscríbanse, comenten cómo ustedes harían un bebedero de agua fácil como el que yo hice, de material reciclable, limpio, todo fue lavado. Y pues, este, que lo haga siempre un adulto porque un niño se puede lastimar. Y pues, eh, qué más, pues, eh, gracias por sus comentarios y muchas bendiciones para todos. Ya somos 2,000 suscriptores. Gracias a ustedes. Vamos subiendo, el canal va creciendo. Y todo gracias a ustedes, amigo. Muchas gracias y muchas bendiciones por todas las personas que comenten, se suscribieron. Y hasta el próximo video.